Con queridos de Oaxaca en el fondo del standing, Alfonso Jiménez nos dice cuáles son los objetivos en este 2016 y habla de su cuerpo de lanzadores. Entonces ya a mediano plazo pensar que tenemos equipo suficiente para lograr los play-offs. Ahí la verdad dependemos mucho de cómo se sientan ellos, tenemos algunos como Soto que no ha tenido buenas salidas, parece que trae problemas ahí con la espalda, dos muchachos que apenas están recuperando de una operación. Entonces yo creo que de acuerdo a como vayan luciendo, los vamos a ir moviendo, pero tampoco no voy a llegar y hacer movimientos a lo loco porque no sé exactamente en qué condiciones se encuentran. Quiero primero familiarizarme con el equipo, ya aquí en el dog out con ellos y después de ir a hacer movimientos y si no, hacer algunos ajustes. Con las visitas de Veracruz y Tabasco comienza el camino del Houston en Oaxaca. Sobre lo que viene para la tribu habla el manager el cual envió un mensaje a la afición. Pues o sea ganar, no hay de otra no, o sea jugar a ganar, jugar con todo el entusiasmo que tengan, con toda la alegría para que la gente se vaya contenta después de ver el juego. Primero que la verdad estoy muy contento de estar de regreso, sé que me recuerdan bien porque cada vez que vengo la gente me reconoce, me aplaude. Entonces la verdad estoy muy contento de estar de vuelta, sé que me trataron bien y aparte yo me siento muy comprometido con ellos para nuevamente hacer de Oaxaca un equipo protagonista. Así es, vamos a trabajar muy fuerte para lograrlo. Con imágenes de Abad Nucrecio, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.